Bienvenidos a Fútbol Vicante, Alfredo Tena queda fuera del Morelia. Ahora Alfredo Tena le dio un equipo bastante, pero bastante malo, y Tena quedó eliminado de la Prenibertadores, está en el último lugar de la tarde de clasificaciones, no gana Tena, la situación se le complica, y ahora viene Roberto Hernández Interino en lugar de Alfredo Tena. El Morelia es un equipo desastroso. Rafa Puente, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sague, cómo estás? Hola José Ramón, buenas noches. Qué suerte tuvieron. Me vas a pagar, ¿no? Penalte, Brito, ¿sí? Clarísimo un poco. Clarísimo un poco. O sea, van a seguir con los del árbitro, José Ramón, no, por favor. Bueno. Fue el Ferrari, no. Fue el penalte. ¿Cuál Ferrari? No, el Ferrari, ¿cuál Ferrari? Se encontró con un gol, Ferrari, hombre. Pero, si pumamente las que llegan. Es que, entre los aciertos de Muñoz, que es un portero bastante confiable, o sea, es un mejor portero muy regular. Mejor del día. Pero también las fallas. Sí. Bueno, en el trámite del partido me parece que había sido mejor Pumas. Sí. Ahora, después, cuando ya Pumas se ve desesperado, digo, el América le pudo haber hecho tres en dos minutos. ¿Sabes cómo estás? Sí, muy bien José Ramón. A todo dar. Felipe Ramón, ¿cómo estás? Bien José Ramón, buenas tardes. El señor Puente está feliz por verlo en la América. No, para nada. Pero, por mí, si no fuera por el portero, qué paro. Y la lentitud de Pumas se me dio caos. Y las equivocaciones que tienen Pumas. Pero, José Ramón, ¿cómo se equivocan los Pumas? Ahora, también el portero de Pumas, ¿qué te gusta que tapó? Tres muy buenas. Sí, sí. Sí, pero ya al final, de contrabol, mano a mano. Sí, mano a mano, sí. En el América puede haber golpe. De contrabol, todos. Ya, ya es otro, ahí ya es otro partido. Bueno, estoy de acuerdo. Pero el América no estuvo en el nivel que tuvo la actuación anterior. No, no. Porque sí, sí, Pumas, el primer tiempo que se lo hizo. Bueno, ya, no sé, no se va a necesitar, hubo muchos vacíos, muchos huecos. Pero el América ya no. Yo no sé si lo que pasó entre semanas, eso alejó a la gente. Sí, yo creo que sí. La peor entrada que yo he visto en un partido de Pumas. En los últimos 15 años. Mira, muy muñeos, sacaba todas. Al principio Pumas dominaba, dominaba. Parecía que iba a ganar. Pumas llegaba y llegaba. Guerrera se cansó de fallar pelotas. Y muy lento. Ramis, el argentino que trajo Pumas. Qué lento jugador, qué frío. Qué frío jugador para un equipo que debe tener fuerza. Este es clave. Fuerza. Este es clave. Guerrera es clave porque era el gol ahí. Tiene que ir con contundencia, con determinación. Son esas oportunidades que un delantero busca en ese tipo de partidos. Y si no eres contundente, si no vas con determinación. Cuando el América apenas llegaba a su primera jugada de peligro, fueron los 35, 36 minutos. Entonces, es el problema del fútbol. Contundencia y no de merecimiento. Y Pumas no es contundente. Ahora, esa es importante. Y la del segundo tiempo. Sí, bueno. A la pelota larga que le dio a Sosa. A Sosa y a Dante también. A Dante. Pero en el centro. Sí. O sea, con mucho más opciones. Esta fue la figura. Muñoz. Muñoz sacó varias. Sí. Sobre todo en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo sacó más. Pero que ya era un partido que el América también ya estaba... Pero fíjate, Ságui. Mira, el América tiene suerte. Porque hay un rebote. Primero pudo haberle marcado falta, no la marca. Sí, la deja correr muy bien. Y el portero sale, tapa, deja la portería vacía. Y llega a Benedetti y la meta. Y quieren... Y se quejan de un fuera de lugar acá, supuestamente, Oribe. No, 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 no. No, no, no. Ni participa, ni nada. Nada, nada, nada. Él, la jugada, lo lleva a dejar adelantado. Pero no. Pero ahora, en ese ir rápido, Rafa. Pero ya esos momentos, José Ramón. Entonces ya, en América, ya fácil puede haber incrementado el marcador con dos o tres goles. Ahí sí. No, se rompe completamente el partido. América consigue el gol cuando mejor está jugando el Pumas. Este es claro esto. Y cuando más bajo se veía el América. ¿Cómo se la muestra? Esta se la tira totalmente al centro. Pero ve la cara de él, ve la cara de él. Totalmente al centro. Mete la mano. Yo sigo insistiendo que la de Herrera es mucho más clara. Porque aquí todavía hay un defensor que le está barriendo y le complica un poco. La del primer tiempo está sola Herrera. Ahí es para hacer un tiro cruzado. Y cambiaba totalmente la historia del partido. Porque ya era un América abajo en el marcador. Y quién sabe cómo se daban las condiciones del partido. Ya después, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Esta fue la última. Esta fue la última del partido. Sí. Bueno, pues gana el América clásico universitario. A los Pumas. Bueno, el América no tiene nada de universidad. Pero le gana el clásico a la universidad. 1-0 con un gol de Darío Benedetto. En un rebote ahí del portero. El portero Saldívar, que no es mal portero. Es muy porterito. Pero mucho mejor Muñoz. Sí. Es la figura del partido. Es figura. Ahora, con un equipo como el América, José Ramón, tampoco puedes dar tantas ventajas. Tienes que ser contundente. ¿Pero qué ventajas? Porque, sí, porque el América no toma una... Tú llegas, llegas. Hay que hacer los goles, José Ramón. Bueno, el fútbol no es de merecimiento, es de contundencia. El portero estaba ahí. ¿Para qué está un portero? Sí, porque, bueno, obviamente para intervenir, para ser figura, como en este caso de Tocamos, es Muñoz. Pero los jugadores de Pumas, los delanteros, tienen que saber cuál es el papel que juega un jugador en un partido tan importante como es, José Ramón. Mira, ahí está Benedetto. Ahí está Zambuesa. O sea, son esos partidos que el aficionado de sus respectivos equipos quieren ver a alguien que marque una diferencia. Yo digo que en la definición Pumas, perdido. Perdido. O sea, Muñoz cumple, hace su trabajo. Claro. Pero también, te voy a decir, ve el tamaño del arco. Sí. La pelota prácticamente se le estrella a Muñoz. Es correcto. Pero bien, la ligera reactiva. Nueve atajadas de Muñoz, mira. Todas. Nueve atajadas de Muñoz. Todas van al centro, todas atajadas de Muñoz. Sí, sí, parecía tiro al portero, ¿no? Tiro al blanco, ahora sí, como diríamos. Por eso el jugador, ahí es parte fundamental, José Ramón, en esos partidos. Digo, no me gusta... Ahora, en América tuvo tres, aprovecha un es gol. Pero esa es la gran virtud de la América, José Ramón. Tienes jugadores para que hagan eso. Benedetto. Benedetto, digo, Zamborribe Peralta también, es que no tuvo una modo. Peralta ni apareció en el partido. Por eso, pero seguramente si tiene esa oportunidad de goles, como tú no les dices. Esa es clave, mira. Esa es aquí, un poco cruzado. Ahí se ve la falta de confianza. Pero ven las atajadas de Muñoz. Ahí viene otra vez. Esta es muy buena, no cruzado. Esta es muy buena porque no la esperan. Exacto, es de sorpresa. Y esta también es muy buena. Sosa. Sosa. Y esta, Miguel, sí. Esta, aquí, aparte se ve que está concentrado porque nunca cae hacia atrás de Muñoz. Es correcto. O sea, mantiene, mantiene la vertical en un disparo corto. Ah, esta es muy difícil. Porque va a boteprón. Ah, es un bote. Va picando. Va picando. Ah, pero Muñoz siempre regularmente cumple. Yo creo que pasó más por los desaciertos de Pumas que por los aciertos de Muñoz. O sea, dándole, por supuesto, el valor de ser el mejor del partido. No, pero tuvo muchos muy buenos aciertos. No, estoy de acuerdo. Pero no sientes, como dice Sague, el zurdazo que le pega a Herrera, que le pega en la rodilla. Pudo haber sido gol, pudo pegar en la rodilla. La única pelota que buscó definir con mucha intención fue Sosa, que es la pelota que puntea y que la ataca abajo de mano izquierda. Esa, por ejemplo, de Herrera, si la tira arriba es gol. La tira justamente a la rodilla. Y si la tira arriba es de piso, también es gol. Sí, o con la altura de la rodilla. O con la parte externa le va a dar la curva suficiente para hacerlo. Yo veo a Pumas muy lento entre el lado de la pelota, muy lento, pasa, pasa, pero no el primer tiempo. Y algunos jugadores fuera totalmente... Sí, pero mira, sí, aquí en esa la jugada del gol. Vea dónde está Verón, muy lejos. Verón estaba en el área. Arranca el Osvaldito, ese que le llaman Osvaldito. Bueno, sale con la pelota. Se la da a Zambuesa. Falta sobre el Zambuesa. Ahora aplica la ley de la ventaja. Rebota del portero y no hay nadie para cerrar. ¿Viste el recorrido de Verón? Sí. Fue el que intentó, que le comete medio foul a Zambuesa, pero le comete foul porque ya va desfondado. Claro. O sea, hizo una carrera casi de toda la cárcel. Sí, casi de 100 metros, porque él está en la línea casi defensiva de la América. Está a un lado del portero. De al lado del portero. Pero sí, ya en la jugada se presenta eso porque ya era superioridad numérica en cinco elementos de la América con tres. El jugador también tiene que entender cómo hay que marcar. Fue un clásico contragolpe. Fue un clásico contragolpe. Sí, marca inofensiva, José Ramón. La marca inofensiva. Así jugó la América hoy al contragolpe. Por eso, obviamente no fue nada que ver con el América del partido pasado, que habíamos visto, porque tampoco se dieron tantas facilidades como Jaguaris lo hizo el sábado pasado. No, que incluso con Dicenis Pú. Pero Dicenis Pú. Tijuana es el líder del campeonato, no te preocupes. No, 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 estamos hablando del partido, José Ramón. Que el América gana, pero gana a final de cuentas bien. Te creces demasiado por un gol. Gana bien, o sea, es un clásico, José Ramón. Y hay que ganar los clásicos. Sí, gana bien. Y la verdad, hay mucha rivalidad y me da gusto por la ciudad mexicanista. Es un partido muy importante para los dos equipos. Mentalmente, anécdicamente, eso no es parte de la rivalidad. Un partido muy importante, dramáticamente, con cinco puntos. Ese es el problema. Entonces, ahora va a tener un partido de visita, mientras que la América recibe una UDG en problemas. Entonces, la combinación de... Pero UDG va a venir a darle pelea a la América. Tiene que darle pelea, así no se salva. Ojalá. Pumas dominó territorialmente durante grandes lapsos del partido, pero careció de profundidad, sobre todo en el primer tiempo, donde intentó con disparos de fuera del área, pero Moisés Muñoz estuvo atento y contuvo los embates universitarios. Comenzando la segunda parte, Darío Benedetto aprovechó un contragolpe para conseguir el único gol del partido. A partir de ahí, el partido se animó, sin embargo, Pumas no pudo empatar. Se generaron varias situaciones claras de gol y ahí estuvo la diferencia, yo creo, otra vez, que el equipo no pudo concretar ninguna de esas y ellos aprovecharon esa oportunidad que tuvieron. Ya después el partido ya se abrió más y se generaron por intentar ir más a buscar el gol. Se generaron espacios atrás, pero bueno, es un partido bastante parejo y en resumen no pudimos meter ninguna de las que creemos. Bueno, sin duda, sin duda se respalda y bueno, todos estamos en la misma línea, tanto jugadores, cuerpo técnico y directiva y es lo más importante. Como te digo, ahorita no se habla, sino hasta en la semana que esté todo más tranquilo y se analizará. Duele mucho porque es un clásico y es de local, eso es lo principal por lo que duele. Si después vamos al transcurso del juego, tuvimos chance, nos la concretamos y eso lo pagamos muy caro. Siempre preocupan los resultados cuando no se dan, pero más que nada nos ocupan a trabajar y a salir de este mal momento. No queda otra que seguir trabajando, redoblar esfuerzos para salir. De 28 futbolistas y 2 técnicos, solamente 3 personas hablaron. Memo Vázquez, Matías Britos y Eduardo Herrera por parte de los Pumas. Los jugadores y técnico americanistas salieron inmediatamente después de terminado el partido. En la Ciudad de México, Marcelino Fernández del Castillo y Espien. Memo Vázquez, bueno, pues tiene, no la guillotina porque Pumas tarda en sus procesos, pero Memo Vázquez tiene que hacer algo para que la América, los extranjeros de la América rindan más. Por ejemplo... ¿Cómo de la América? Digo, de la América de Pumas. De Pumas. No, no, los de la América rinden bastante. Por ejemplo, Dante López, Ismael Sosa. Britos. Britos, Britos no hace nada. Ramis no hace una. Cortés, es un desastre Cortés. Lento. Otra vez volvió a engordar Cortés. Que viene, que viene... Cabrera, Escuela Vembro, lento. Que viene de una lesión. Lento. No les digas eso, que vengan de una lesión. Darío Verón se parte la madre ahí en el campo de juego. Sí, no, no. El otro Alcoba se parte la... Concido, concido. Atrícula. No, no justifico, Salmón. Pero sí, yo creo que Pumas mejora con relación a su último partido. Sí, sí. Mejoró. Muchísimo. Mejoró mucho. No, hoy jugó bien. La realidad jugó bien. El primer tiempo lo jugó bastante. Sí, jugó bien. Mejor que a mí. Pero, o sea, el fútbol son 90 minutos, José Ramón. Hay que ser matones, hay que ser determinantes en los momentos claves. Pero si el América mete su gol al minuto 52, ¿no tienes tiempo para empatar y dar la vuelta al partido? Tiene, tiene, como trató de buscar. Bueno, le pasó al Barcelona, le metieron un gol al minuto 7 y no pudo empatar. Sí. Hay partidos así. Es complejo. Pero sí, mejoró. Qué suerte tiene el Liga. Pero mejoró con Memo Vázquez en el segundo partido. Yo tampoco creo, porque hay que también destacar que Memo Vázquez está haciendo un proceso y está debutando varios jóvenes. Está tratando de rescatar un poco esa cantera tan famosa de Pumas que hoy en día ya en torneos anteriores se veía prácticamente desahuciada. Que no había material humano, materia prima, mejor dicho, para poder representar dignamente. Y creo que sí hay hoy en día elementos... No me digas que Matías Víctor es de la cantera. No, 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 no. Eso es... El problema es eso. La calidad de los extranjeros que creo que sí siguen... Este... Dejando de ver. Dejando de ver. O sea, no están atinando en las contrataciones. Bueno, muy bien. Y el árbitro del señor Orozco que sacó como 15 tarjetas amarillas, que todos... Era amarillo, amarillo, amarillo. Abrito le cometen un penal. Yo digo que no es penal. Lo vamos a ver. Yo he conocido contigo. Hay dos acciones claves del partido. A mí me gustó mucho la ventaja en el gol de América. Que la deja correr muy bien. No se lleva el silbato a la boca. La deja correr muy bien. Y de ahí cae el gol. Aquí viene ya la falta de Verón, que es un empujón. Pero la deja correr bastante bien. Sí está Uribe Peralta en posición de fuera de juego, pero no participa. No tiene nada que ver. Y no está a ver por... No, no, no. Y aquí yo no veo... O sea, un empujón. No empuja por el codo. No, no veo una falta clara por detrás. Además, me parece que no. Esta sí, me parece que se queda corto con Arroyo, porque me parece que Arroyo se tenía que ir del partido. No, ya que amonestó. Fue Cortés. Amonesta Cortés, exactamente. Ahí se equivoca. Y esto, sí, ya es una exageración. Los amonestan y todo el mundo grita. No hay un poquito de respeto ya para los árbitros. Y me extraño mucho en Roberto, que es del lead del arbitraje mexicano, que no pone un alto esto. Pero por Aguilar, reincidente. No, no. Vuelve a regañar al árbitro. Exacto. Recuerdan que vimos en el partido contra Morelia. ¿Quieren que echaron la siguiente regañada? Bueno, si no le ponen un alto, los va a seguir gritando a todos. Pero me parece que... No, ya van dos. Ya van dos. ¿Qué más quieres? No, pues ya nada más quiero que los expulsen. ¿Ya nada más quieres que vaya a la comisión y también les grite? No, no, no. ¿Por ser de la América? No, José Ramón, eso lo vemos con todos. Todos regañan los árbitros. No, solo los de la América. ¿Qué marcaste? Ah, sí, nada más. ¿Qué marcaste, árbitro? Sí, tranquilo. ¿Qué falta? ¿Qué marcaste? Y el otro le dijo, oiga, árbitro, haga lo que le decimos y no, no le paga el patrón. Así fácil. Fácil. Qué bábaro. No es posible. Pausa, pausa. Ahí viene, set up hot. Qué mar.